Si el virus COV-SARS-2 fuera visible, si fuera tan grande como el polen, que de hecho es diminuto, si pudiéramos verlo como en este momento yo lo puedo ver en frente de mí, ¿qué haríamos? Este virus que provoca la enfermedad COVID-19 ha creado, ha explotado la pandemia más peligrosa que ha existido desde la influencia española en el año 1918. Si fuera así de visible, cada ser humano correría despavorido tratando de protegerse de mí. Si fuera visible como en este momento, todos tomaremos precauciones. Entonces, ¿por qué, si no lo podemos ver, aún existe gente que ni siquiera cree que el virus exista y no toma absolutamente ninguna pretensión? ¿Por qué, si el virus no se ve, hay gente que se niega a usar cubrebocas, que no se quiere vacunar, que no guarda zona a distancia, tan sencillo que es usar cubrebocas, lavarse las manos, no llevarse las manos a la cara, guardarse a la distancia, y guardar cuarentena y no salir de casa si no es necesario? Esto no va a durar para siempre, pero va a durar hasta que nosotros queramos. El virus no se transporta solo. El virus no tiene patitas, o alitas, o aletas. El virus necesita de nosotros para transmitirse, y su único objetivo es reproducirse, multiplicarse. El virus ni siquiera está vivo, pero aquí está, sin lugar a dudas. Depende de nosotros encontrar la solución. Únicamente de nosotros. Seremos nosotros los que decidamos cuánto dure esta pesadilla que ya tiene más de un año con nosotros. El tiempo siempre se nos escapa de las manos. El tiempo siempre se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va,